Murió un argentino en España después de sufrir un robo. Sí, se había ido de vacaciones, un empresario argentino, costillas rotas, una hemorragia interna, después de haberle robado, pues lo robaron en celular. Ricardo Caparelli tenía 77 años, estaba de vacaciones, y murió dos días después. Pudo contarle al conserje del hotel donde él estaba, que lo habían asaltado, había quedado inconsciente en un quiso durante varias horas, y después lo internaron y terminó muriendo. Vamos a saludar a Soledad, su hija. Aquí estamos Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe. Soledad, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sergio. Bueno, lamentamos mucho lo que ha pasado. Queremos que nos puedas contar si tenés algún dato más de esto que estamos contando. Mira, lamentablemente no tenemos ningún dato adicional. Nuestra sensación es que nos está investigando la policía. Por eso nosotros nos acercamos a los medios acá en España, como para poder hacer un poco de ruido, y que la policía y la Guardia Civil empiecen a investigar. Imagínate que cuando hicimos la primera denuncia que hicimos en el Ministerio de Justicia de Granada, nos dieron un papel para que completemos a vano, y la recepción fue que dejemos el documento que habíamos completado en una pila. Así se tomaron esto. Pero él, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar fue esto? En Nerja, es una localidad que está cerquita de Málaga, sí. Que bueno, por lo que estuve averiguando, es un lugar donde hay bastantes problemas de drogas, porque estaba enfrente a Marruecos. Así que también me impactó mucho en esa localidad, ver bastantes personas viviendo en situación de calle. Soledad, ¿y cómo fue el robo? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que te pudo contar él? No, no, mi papá no nos contó nada, ni a mi hermano, ni a mí, porque bueno, él siempre fue protector con todo el mundo, y nunca quería molestar a nadie. Entonces, imagínate nosotros estando en Argentina, mi papá nos ocultó todo. Nos llamó a mi hermano el viernes, y le dijo que había perdido el celular. Incluso después, cuando él ingresa a la clínica, en la clínica miente también, les dice que se había caído en un pozo. O sea, yo me empecé a enterar porque yo empecé a sacar deducciones. Porque bueno... Claro, porque él habló al conserje, ¿no?, cuando el conserje no te... Sí, claro, el día que va a ser el check-out, que fue al otro día del hecho, le comenta al conserje que a la noche lo habían asaltado, lo habían guardiado, lo habían dejado tirado en la calle inconsciente dos horas, y no le dijo mucho más. Soledad, ¿y ustedes pudieron hablar con la... No sé, con la Embajada Argentina en España, o a lo mejor con el consulado, digamos? ¿Tenés alguna respuesta por parte de las autoridades argentinas ahí? Sí, desde el primer día nos pusimos en contacto con el consulado de Cádiz y nos fueron acompañando con la documentación que tuvimos que preparar. Se le iban enviando también a la funeraria, nos estuvieron acompañando el consulado de Cádiz y un abogado que tienen. Pero esperamos también mayor colaboración. Recién hoy me están diciendo de la funeraria que aparentemente mi papá estaría regresando el sábado hace un montón de tiempo. Claro. Y la verdad es que todo lo hicimos y lo gestionamos tan rápido, porque bueno, por suerte acá había muchos amigos nuestros, y mi primo, y éramos muchas personas viviéndonos las tareas. Y bueno, después aparte hice un trabajo de investigación, o sea, fuimos empujando nosotros todo para que todo... Sí, es increíble, sí, increíble. Pero no entiendo, digamos, cuando vos hacés la denuncia ahí en España, ¿qué te dicen? Dejen acá y lo ponen arriba de una pila de otras investigaciones. Sí. Y de ahí nosotros nos vamos de Granada, cuando ya terminamos todos los papeles que teníamos que preparar, apostillar, etcétera, etcétera, nos vamos para Nerja, que fue donde ocurrió el hecho, porque mi papá lo asaltan y lo golpean en Nerja, y después él se va manejando a Granada. Vamos a Nerja y ahí empezamos, yo empiezo a moverme para tratar de dar dónde había ocurrido esto. Y mi hermano va a hacer la denuncia a la Guardia Civil, y ahí sí le tomaron, aunque sea la declaración escrita en una computadora, ¿no? Pero bueno... ¿Y esa noche él estaba solo? Esa noche... No lo sé, porque yo... A mí me gusta mucho viajar y cuando viajo me gusta desconectarme de todo. Entonces quise que mi papá viviera lo mismo, con lo cual no estuve atrás de él preguntándole ni dónde estaba, ni qué había hecho. Solamente recibía los mensajes que él me mandaba. No estaba viajando con amigos, estaba solo viajando. En realidad acá en Marbella vive una muy amiga mía, que fue la persona que lo fue a buscar al aeropuerto, lo recibió, fueron a cenar, porque era su cumpleaños esa noche. Le pasó los primeros días acompañado de ella, y después iba a pasar unos días solo, y después se volvió a encontrar con mi amiga, y iba a recorrer otra zona de acá. Claro, pero esto fue cuando él va a cenar ahí en Narja. Y él, digamos, ¿vos tenés el dato de que cenó solo ahí? Mirá, yo fui restaurante por restaurante en la parte vieja de Narja, mostrando una foto de mi padre, y en el último lugar, en el último hotel, restaurante donde estuve, el mozo me dijo que recordaba haberlo visto a mi papá cenando con un hombre en una mesita de ahí de la vereda. No sé si es mi papá o no. Claro, claro. Porque bueno, todavía no. Bueno, sí, yo fui al otro día a hablar con los dueños. Acá el tema de la protección de datos en Europa es descabellado. Es más desprotección que protección. Desaparece todo, no se pueden grabar. Es ilegal tener cámaras que graben en la vereda, ¿viste? Ah, claro. Claro, porque uno está acostumbrado acá que hay cámaras en las calles, entonces por ahí tenés un registro. No, 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 acá no queda registro de nada. Lo mismo fui al estacionamiento donde mi padre había dejado el auto para preguntarle si podían decirme si a la noche había salido del auto o no, el horario de ingreso, el horario de egreso, como para tratar de dar con el lugar donde podría haber estado mi papá. Y me dijeron que cuando se paga, desaparece todo del sistema por el tema de protección de datos. Claro, claro. Soledad, bueno, se quedan ahí ustedes unos días más, hasta el sábado, como decías. Mi hermano entiendo que estaría regresando mañana a la noche y yo me voy a, yo quiero ir con mi papá o atrás de mi papá, pero yo no me voy de casa hasta que mi papá no esté yendo para casa. Que va. Soledad. Porque llegan a pasar algo más. Gracias por llamarme. No. Gracias.